Era un 14 de septiembre de 1993, el modelo CV 440, dos horas después del despegue de Lima con destino hacia La Paz, Bolivia. Durante el vuelo, uno de los motores comienza a fallar y los dos pilotos decidieron ganar altura y comenzaron con el aterrizaje forzoso. Toda la historia a continuación, así que ya tu chave, vamos allá. Señores, nos fuimos con este video de Epicroll que se titula Encontré un avión fantasma en este pueblo de Cusco. Dejen su like, suscríbanse, vamos allá. Ya tu chave. Y buenos días al Inglachuk, Aixcankichi y Chamanacho, esta vez saludándoles en Quechua. Y pues se preguntarán dónde estamos y hoy estamos en... A mí me gusta mucho cómo el Quechua se escucha, el tono, muy chulo. En la provincia de Chumbivilcas, perteneciente a la región de Cusco, al departamento de Cusco. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué vinimos a este sitio? Pues vinimos para conocer el avión fantasma. Un avión que está abandonado aquí en las tierras de Chumbivilcas, exactamente en el distrito de Col que marca en el sector de Armiri. Ya estuve con total normalidad buscando información, Pero uno de mis amigos me pasó el dato diciéndome o mencionándome de que en ese lugar hay un avión abandonado. Y yo pensé que era falso, yo pensé que solo era noticias o habladorías nada más. Pero sí, era cierto. Encontré las imágenes en Google Maps y también encontré algunos videos en Facebook. Y bueno, y gracias a ello me estoy aventurando en esta oportunidad. Pero se ve completito el avión, señores, ¿no? Para el tiempo que tiene, por lo que escuché al principio, se ve bien el avión. Para conocer el avión abandonado de Armiri. Un avión boliviano que cruzando estas alturas de Cusco de Chumbivilcas, por fallas y por algún motivo logró aterrizar en una zona plana, en una comunidad plana. Ahora ese avión se encuentra totalmente abandonado. Pero detrás de todo ello hay una historia, vamos a conocer obviamente y juntamente con ustedes. Espero que encontremos alguna persona más para poder entrevistar y sacar algunos datos. Y bueno, ahora sí, ya nos vamos hacia el avión de Armiri, hacia el avión abandonado. Yo vine desde la capital Santo Tomás de la provincia de Chumbivilcas, que se encuentra por allá. Santo Tomás se encuentra. Y vine por este asfalto y ahora estoy con dirección hacia Colquemarca, que es hacia allá. Después del distrito de Colquemarca voy a pasar al sector de Armiri, en donde se encuentra el avión abandonado. Así que esta es una aventura más por hoy en las tierras de Cusco. Y sin nada más que agregar, digo, vamos sin miedo. Yo siempre he dicho que a mí me gustan mucho los videos de Epicroll y de otro youtuber peruano que se llama Frank. Creo que los dos hacen uno video espectacular y de verdad que me encantaría hacer un video con ellos. Así que si estas reacciones le llegan a ellos, invítenme por favor a un video de ustedes, porque me encantaría muchísimo. Señores, qué chulo se ven estas carreteras y lo más bonito es andar en una moto y que no haya tanto tráfico. Esa carretera por ahí tan solitaria. O sea, que usted puede agarrar su moto y darle con topa ya. Increíble, de verdad. Eso parece Europa, señores. Miren qué chulo. Solamente que falta como ustedes ven, ustedes ven todas estas, ustedes ven todas estas maticas. Faltaría mucho, faltaría como poblar todo eso ahí, ven, de matica para que se vea más europeo. Pero es increíble, de verdad. Bueno, como pueden ver, ya estamos en la entrada de Colquemarca, en el distrito de Colquemarca. Y tiene una altitud de unos 500... ¿Cuál 500? De unos 3.571 metros sobre el nivel del mar. Vamos a ingresar un poco hacia la placita, luego para continuar hacia el sector de Armini. Bueno, ese es nuestro destino. No es este distrito. Bueno, vamos a pasar por este distrito. Obviamente la comunidad pertenece a este distrito. Vamos a entrar hacia la placita y bueno, continuar con nuestra ruta nada más. El que conozca a Epicroll, díganme ahí en los comentarios de dónde es él, de qué lugar de Perú es. Si es de Cusco, si es de Iquito, si es de Tarapoto, de cualquier lugar de estos, déjenmelo ahí en los comentarios. Bueno, este vendría a ser el distrito de Colquemarca, como pueden ver. Matro, buenos días. Disculpe, matro, una pregunta. ¿La plaza principal dónde es? ¿Está lejos? ¿Más arriba está? Ya, ya, muchas gracias. Todavía no estoy en la plaza principal, amigos. Tengo que ir más arriba. Como pueden ver, hay muchos comerciantes que miran por allí y miran por aquí, muchos murales. Guajarapuco, ¿qué más? Del caballo, la papa, de la guaylía. Uy, qué bonito. Para estos lugares de Cusco, las cosas son más caras o más baratas que en Lima. Yo de verdad me imagino que son más baratas o cuando ven a ver me equivoco, ¿no? Miren aquí, una estatua de una persona con su bandolina y su vestimenta. Típico de aquí de Chumivilcas. A ver, vamos a darnos la vuelta hacia la plaza principal. Observen, amigos, esta vendría a ser la plaza principal de Colquemarca. Me parece que lo han inaugurado recientemente porque se ve nuevo y casi no hay nada. No hay una estatua, simplemente luces, una plaza recién inaugurada, nada más. Y no hay mucha gente aquí. Bueno, la más comercial era el otro lado, pero bueno, ahora sí ya nos vamos. Uy, 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 miren cómo se ve eso ahí, esa carretera y al lado el precipicio. Ay, 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 ay. Maestro, buenas. Disculpe, ¿una tienda por acá? Tienda, ¿a tienda? ¿Más arriba? Sí. Una consulta más. Una consulta más. ¿Se puede visitar el avión? A ver, pero tiene su llave. Ah, tiene su llave. Ajá. Ya, ya, voy a preguntar. Gracias, gracias. Wow, ese señor se le ve que está caminando de lejísimo con el pobre burrito. Uy, venía un carro detrás de mí y... Pues no, no pude preguntar bien. Me dijo que tiene llave, me dijo que tiene llave y seguramente alguna autoridad debe tenerla. Por aquí, justo por aquí hay una tienda. Buenos días. ¿Tienes agua? Sí. Árdenme. ¿Qué agua tiene? ¿San Carlos tendrás? Sí. ¿San Carlos? No hay. ¿No hay? San Luis, deme. Señor, una consulta. Sí. ¿Allá al avión pueden ingresar? Sí, pagando creo que ingresan. ¿Pagando? Sí. Ah, ¿por ingreso? Sí, por ingreso pagan dos soles, tres soles tres. ¿Quién me atiende eso? Su vecino ahí está grabado. O sea, te dejan entrar al avión, tú grabar por tres soles que son menos de un dólar o un dólar por ahí. Está súper barato. Ah, ¿un vecino que está ahí? Sí. ¿Moto no ingresa hasta ahí, no? ¿O sí? Sí, entra, pero adentro. ¿A dónde el avión no entra? Sí, no hay puesto. Ah, ¿hasta abajo nomás voy? Sí. ¿Dale subo a pie? Ah, ya, ya. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. ¿Por dónde, maestro? ¿Por allá abajo nomás? No, por qué? ¿Cómo? Ah, ¿verdad? O Dios me hace mucho menos. ¿Tú quedan en Planning? ¿Por qué? Ah, en μ paso a la vez. Ah. ¿Por dónde se metió? Ah, ¿verdad hermanos? Ah, ¿verdad hermanos? Ah, Mucho de donde... ¿Alène 어떡rough? ¿Cermin... ¿Algués sí...? Es chévere, ¿no? Que Epicroll esté hablando en Quechua, ¿no? Qué bacano se escucha, qué bien se escucha, ¿no? Carmen, ¿no? Ya, maestro, gracias. Amigos, les voy a decir algo. La llave me dice que no tiene alguna comunera de aquí y la entrada no es por esta parte de lo que vine. Entonces tengo que regresar desde donde he entrado y desviarme al otro lado. Bueno, yo entré por aquí. Me dijo que tienes que ir al otro lado. Observen por allá. Por allá se encuentra el avión. Miren, es un avión comercial. A ver. Aquí hay una casita y acá vamos a preguntar quién tiene la llave o cómo es para poder ingresar. Señor. Yo estuve llamando ya casi varios minutos y no hay. No hay alguien que me responda y seguramente tal vez no están aquí y se fueron, ¿no? A su chacra o algún lugar. ¿Qué es lo que se llama? No, no, no. 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 Por si acaso, miren ahí los subtítulos para que ustedes lean lo que está diciendo la señora, ¿eh? Bueno, amigos, ahora sí, ya estamos listos para ingresar al avión abandonado porque ya nos dio un permiso. Bueno, permiso verbalmente los comuneros que estaban trabajando ahí. Obviamente, esas personas son de esta comunidad. Así que tenemos todo el permiso para ingresar ya que estábamos buscando la persona encargada quien tenía la llave pero no hemos encontrado. Estuvimos llamándolos pero no, no hay. Entonces, me dijeron que normal, puedes ingresar y bueno, son los comuneros. Con el permiso de los comuneros vamos a ingresar por la parte de la malla que está un poco abierta. Bueno, como pueden ver por esta parte para que no suceda este tipo de cosas obviamente tienen que pedir permiso. Bueno, ahora sí, ya estamos dentro del avión. Ahora, señores, ese terreno es grande pero full, ¿no? No, digo, dentro del terreno donde está el avión porque como pueden ver todo alrededor está enmallado y bueno, hay un candado. Ese es para que puedan conservarlo obviamente para que no no entren personas, no ingresen personas aquí. Miren la ala y aquí vendría a haber sido uno de los motores de este avión obviamente, miren. Este material no sé de qué sea. No, esto ya lo han tapado. Este es otro material. Pero esto sí. Esta parte sí. Este vendría a ser un avión comercial que ha aterrizado por emergencia en este lugar denominado Armiri. Muchos comuneros también nos cuentan que hay una historia pero esto lo vamos a contar al interior del avión obviamente. Miren este de aquí. Miren. Hay un poste que viene con un cable para ello entra la energía eléctrica. Ahora sí, vamos a ingresar. Llegó el momento llegó el preciso momento para ingresar a este avión abandonado. Uno dos y tres. Amigos, observen esto. Estamos dentro del avión abandonado como pueden ver. Este vendría a haber sido el avión abandonado y ya me puse mi respectivo chullito me saqué la casaca y bueno ahora sí viene lo más primordial y bueno como pueden ver esta vendría a ser la puerta de este avión y por aquí se encuentra la cabina obviamente anteriormente lo han pintado esto y lo han remodelado me parece que con triplay algo así con este material como pueden ver pero eso también tiene otra historia ya les voy a contar eso. Fácilmente pueden agarrar en ese lugar y hacer una película y agarrar este avión en una escena o filmar algo dentro de este avión sería espectacular. Creo que el terreno el lugar y todo da para eso. Y pasamos por la parte de atrás para poder observar este avión miren cuántas ventanas uno, dos por aquí está un poquito más grande ahora sí amigos les comento un poco acerca de la historia de este avión que se encuentra en este lugar denominado Armire o como muchos lo llaman el avión de Armire este sector hoy en día ya lo llaman como avión pata por el mismo hecho de que este avión existe ustedes lo han escuchado que lo llamaron de esa manera. Les voy a contar en un resumen la historia de este avión algo breve este avión es de origen boliviano y estaba en el aeropuerto Jorge Chávez y en el año 1993 emprendió el vuelo desde el aeropuerto Jorge Chávez durante unas dos horas de vuelo aproximadamente empezó a fallar en uno de los motores y posteriormente en los dos motores cuando estaba en las alturas de Chumbivilcas y que es lo que pasó apareció por las montañas este avión obviamente ya con fallas entonces ya el piloto estaba buscando una zona para poder aterrizar entonces vieron este campo este lugar denominado Armire entonces no dudaron en aterrizar aquí ya que era la única zona en donde había espacio para poder aterrizar un aterrizaje de emergencia se dieron la vuelta por el distrito de Colquemarca hasta llegar a este punto en donde aterrizó bueno desde el momento de despegar este avión eran dos pilotos que estaban haciendo toda la maniobra y bueno después de dos horas de vuelo en las alturas de Chumbivilcas Cusco exactamente en Colquemarca se dio la falla de un motor y estando ya en las alturas de Chumbivilcas presentó la falla del motor izquierdo y posteriormente la falla del motor derecho y los dos pilotos que se encontraban obviamente muy desesperados estaban buscando una zona plana para poder hacer un aterrizaje forzoso un aterrizaje de emergencia lo cual encontraron esta zona de Armir que se encuentra en el distrito de Colquemarca y más no dudaron a aterrizar aquí se dieron una vuelta por las montañas se dieron una vuelta por Colquemarca y después se dieron la vuelta y vinieron hasta aquí hasta esta parte y bueno hicieron el aterrizaje bueno esa es la información verídica se podría decir hacer ok entonces los pilotos no murieron no le pasó nada simplemente aterrizaron y lo que me llama la atención es que el avión lo dejaron ahí y no lo reclamaron y eso lo encuentro raro pero nada mejor para ese pueblo de ahí que eso es como algo turístico por decirlo así este avión que se encuentra abandonado y desde ese entonces ya pasaron un aproximado de unos 30 años porque en este lugar este avión ha aterrizado en septiembre del año 1993 por aquí una mesita por aquí otra mesa otra mesa por aquí y por allá también obviamente y ustedes se preguntarán del por qué está así este avión por qué tiene mesitas varias mesitas y eso se debe a una razón las autoridades lo han refaccionado lo han remodelado este avión así para que muchos estudiantes este lugar puedan utilizarlo como una biblioteca ok ok ya se está aclarando el panorama de por qué no tiene los asientos y tiene esas mesitas ok biblioteca bueno eso es lo que intentaron hacer antes de la pandemia y sí ha funcionado y según algunos datos que he encontrado solamente la biblioteca ha funcionado durante un año escucharon ha sonado algo en la parte trasera si sonó algo sí bueno pero no eso es lo de menos siempre hay sonidos porque este es un avión abandonado y está corriendo el viento creo que es por eso ya les digo solamente ha tenido funcionamiento durante un año nada más y después de eso bueno ha quedado en el olvido es por eso que observamos estas mesas lo cual han instalado para que los estudiantes puedan sentarse ahí con su sillita por aquí y bueno leer sus libros y ahora estoy en la parte trasera del avión en la cola y bueno aquí hay otro detalle más para poder agregar a este a este avión abandonado miren por aquí lo que tiene el soporte es de cemento bueno observen por aquí el soporte obviamente hay muchas partes que están súper oxidada pero siento que el avión se ha mantenido súper bien para el tiempo que tiene señor de cemento y delante también tiene otra en esa parte allá y en esa parte allá en las dos aletas en el centro del cuerpo y en la cola obviamente me olvidaba me olvidaba algo que les iba a agregar también este dato como pueden ver en un principio les mostré este cable lo cual está ingresando de este poste y miren un cable por aquí y eso viene desde más abajo y adivinen para qué servía el cable pues el cable servía para poder alumbrar la biblioteca que encontramos dentro de este avión obviamente habían computadoras también y bueno para eso para eso servía y vean cómo ha quedado ahora en la actualidad pues completamente abandonado pues está en desuso y obviamente que esto se debe de aprovechar para fines turísticos y bueno ahora sí ya tenemos que regresar hacia Santo Tomás pasando Colquemarca y bueno hasta aquí llegamos hasta esta parte bueno espero que les haya gustado esta aventura esta pequeña incursión a este avión abandonado que se encuentra a mis espaldas que se encuentra en el distrito de Colquemarca obviamente y pues gracias gracias por haberme acompañado y pues nos vamos a ver en alguna parte de Cusco y pues qué más les digo sin nada más que agregar nos vemos en un próximo vídeo bueno mi gente interesante historia pudimos ver este avión fantasma como le dicen y lo interesante de esto es que agarraron ese avión para volverlo una biblioteca muy interesante un dato muy curioso ese ahí le sacaron provecho y hoy en día lo han transformado en algo turístico que está súper bien yo creo que en Perú hay muchas cosas que tú puedes volverlo turístico pero full por ejemplo en ese lugar hay mucho terreno inmenso gigante que se puede poner de todo al lado de ese avión artesanía peruana para vender un montón de cosas pueden hacer así que nada mi gente dejen su like suscríbanse a este canal suscríbanse también al canal de Epicroll así que ya tú chaves eso es Xeneco show 6 2 4 6 6 10 11